¿Cómo se rescata la vida institucional del partido? Es así como se fortalece hoy el PRD aquí en Acapulco. Y hoy confiamos en que el PRD va a tener un resultado, creemos nosotros, muy bueno el día 7 de junio, que es cuando va a ser el asunto electoral aquí en el estado de Guerrero. Bueno, nosotros siempre hemos estado al lado de la situación de los derechos humanos. Creemos que Nestora es una luchadora social, es una mujer que ha estado luchando por su pueblo, quizás en un estilo propio, a través de un grupo de autodefensa. Y también decir que, bueno, si ella fue acusada injustamente, debe de hoy tener la voluntad del gobierno del estado de poder poner en libertad a todos los presos políticos. No tan solo Nestora, sino hay otros presos políticos por los cuales también nosotros solicitamos la libertad. Quien debe de garantizar el proceso electoral en el 2015 es el Ejecutivo Estatal y es el Ejecutivo Federal. Definitivamente la ciudadanía exige que haya una elección, porque se cree en la democracia. Las instituciones fueron creadas precisamente para darle un orden al gobierno que vaya a regirnos, en este caso aquí en Guerrero. Y nosotros creemos en que las instituciones deben de prevalecer a través de una democracia. Y bueno, esto se da a través de que puedan ser votados ciudadanas y ciudadanos. Bueno, ellos están en su derecho de poder exigir y reclamar lo que ellos crean propio. Yo creo que también se les den respuestas, que no tan solo sean teatros montados, como los que ya hemos visto. Y lo digo porque el gobierno federal así lo ha mostrado. Entonces yo pediría respeto también a ellos y también invitarlos otra vez a que también ellos reflexionen, analicen que están también violentando los derechos de terceras personas.